La compañía que maneja el señor Rafael Rustrián está ahorita trabajando en una primera parte en el Plan Municipal de Desarrollo que coordina el Secretario Municipal. Gracias, señor presidente. Se ve en qué partes hay procesos que no necesariamente tienen que realizarse y se pueden ir cortando, se pueden ir eliminando. O sea, cosas que se hacen de más que no hay necesidad de realizar. Pero también se realiza cuánta gente que en ocasiones dos personas están haciendo lo mismo o tres y ver si esa carga se puede distribuir en una o en dos nada más. Esto nos da al finalizar la ingeniería la posibilidad de decir si tenemos la cantidad de personal adecuada o tenemos menos o tenemos más personal que se requeriría. Nosotros hemos venido realizando una serie de trabajos de revisión partiendo de la entrega-recepción hacia adelante con lo que nosotros llevamos y hacia atrás de la administración anterior. Es muy frecuente que en las administraciones demos a conocer cuánto personal tenemos, pero hablamos solamente de la nómina, de quienes aparecen en nómina y tienen de alguna manera un pago fijo o una plaza. No contabilizamos, que también es pago de personal, sueldos, a todos los eventuales o de otro tipo de contratos que tenemos. Nos fuimos yendo hacia atrás en la administración anterior y hacia adelante en esta administración. De tal manera que en la primera revisión andábamos hablando nosotros del día 7 de octubre, el último pago de la nómina que hace la administración anterior. Pero encontramos que no coincidía con mucha información de la que nosotros teníamos. Ahí nos reportaban 1.040 empleados, que eran 780 de nómina, 60 eventuales, 95 de lista de raya, 20 por honorarios, 31 por convenios y 54 por programas. Pero al corrernos hacia atrás encontramos que a partir de junio la administración empieza a dar de baja algún personal para llegar a dar ese número. Pero al día 24 de junio la administración traía 1.170 empleados. En este momento, con todos los datos que le leí, la administración actual al pago del 9 de diciembre que se hizo, traemos 881 empleados, 785 en nómina, 19 eventuales, 47 en lista de raya, 16 por honorarios, 1 por convenios y 13 por programas. Esto la administración. 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 Gracias.